Este resumen de la semana es presentado por la sureña ¡Hártate un litro de horchata, diablo! Para la calorón, tenemos avena con cacao también ¡Sarrrrrr! ¡Presigua la briga! Soy su amigo vecino, esperen mucho que hoy este es el... Resumen de la semana ¡Lunes! Se celebra el Día Mundial de la Ahorra de Energía Gastando un chingo de luz Total que verga, estamos en resistencia civil Sumado a la tarifa preferencial Y que chingue su madre al planeta Total, los ricos gastan y contamina más que uno Y además, CFI ofrece apoyo a Cuba para restablecer su sistema de energía eléctrica Pero antes, tienen que bloquear todas las calles de la isla De lo contrario, ¡que la chupen! ¡Marte! Nuestra mazorca de la verdad Nuestro bacalito de la justicia Nuestro hilote de la circuncisión Claudia Sheinbaum Anuncia que a los mexicanos se nos está poniendo dura la cosa Y ojalá fuera la macana, ¿verdad? Pero no, se nos está poniendo difícil comprar tortilla Porque ya está hasta la verga de cara Por eso propuso reducir su precio un 10% a dicha Coño, no le vayas a bajar tantísimo Aunque nos ofende Pero lo aceptamos Porque ya el taco de sal Ya mérito va a ser la pura sal, demonio Además, fallece Fernando del Toro Valenzuela Aunque quizá no lo conozca Porque a ti te gusta el béisbol apenas ahorita Que remodelaron el centenario para beber miarda O quizá lo conoce como Camilo Valenzuela ¡Ay, mojo, doña esta del congreso! ¡Miercoles! ¡Agarra! ¡Juegará, Juelo, juegará! Conocido antro ¡Ay, micho reportero! ¡Agarra! ¡Juegará, Juelo, juegará! Híbrido Casa de la Chotada Mayatada Asociados y Convexos Por lo que la comunidad Pride Está de luto Y espera con más ansia la feria Para escurrir chotería por Guatao ¡Jueves! ¡Hijo de Tigre Pintito! El magnate Emilio Azcárraga Le pone pausa a su labor Como el mero mero de Televisa Debido a una investigación del llamado FIFA Game Que contrario a como suena, ¿verdad? No se trata de dos hombres besándose en la cancha Sino de un escandalazo de corrupción Lavado de dinero y demás Que se investiga desde 2015 Y en el que se le acusa a varios medios de comunicación Que dieron su mochada Para obtener permisos de transmisión del mundial Y Televisa no podía quedarse fuera ¡Qué asco! ¡Siempre te creímos, José Ramón Fernández! ¡Perdona a tu pueblo! ¡Viernes! En Querétaro La Fiscalía busca hacer justicia Ante el ruin asesinato Causado por una mujer A quien buscan ejercer una pena de prisión y multa De medio millón de dólares para el padre del fallecido Todo bien Hasta que te enteras que la mujer es una niña de 14 años Que tuvo un aborto espontáneo Y que quien podría cobrar el medio millón de pesos El papá que la violó Y la embarazó, diablo De hecha Zapata Va a costar un huevo Comprarte unos huevos Ya que subirá de 5 a 10 pesos Dependiendo de qué tamaño los ponga la gallina Después de picotearte Los igualañongas Pizapollo Ah, no No es cierto Pero si tan caros ya Y Javier May informó que por el día de muerto No habrá audiencia para los vivos Solo se atenderá a puro espíritu Y como el gobierno federal anterior dejó un chingo de difuntito Pues la cosa va a tardar Y domingo Comisión federal Cierra el año con pérdida de 10 mil millones de pesos Con razón no me han cambiado El transformador de mi colonia Los imbéciles Y Claudia Sheinbaum Presidenta de este encharcamiento Llamado a México Aseguró que por hoy La emergencia provocada por el huracán John Ha terminado Que pasamos a la siguiente parte En la que nadie va a estar chingando Buen domingo Soy su amigo de Cienespermanchoco Allá nos vemos Este resumen de la semana Es presentado por la sureña Hártate un litro de horchata diablo Para la calorón Tenemos avena con cacao también